de narcisismo en él. Me gustaría que viéramos su letra porque se vuelve una escritura sumamente interesante, concluyendo que siente placer al recordar que cuando cierra los ojos parece que se está comiendo un dulce, parece que está saboreando el fruto más sabroso. Todos hemos cerrado alguna vez recordando un sabor o recordando un beso. Así cierra los ojos Jeffrey Dahmer. No es lo mismo, por eso es tan importante. El mismo gesto puede significar diferentes cosas de acuerdo a algún texto. Por ejemplo, vamos a pensar, oye, ¿te acuerdas la primera vez que chocaste? Y yo te digo, sí, sí me acuerdo. Y cerré los ojos, pues es que no quiero ni ver. Pero si yo digo, ay, sí me acuerdo la primera vez que choqué. Noten cómo de alguna forma es diferente el lenguaje corporal, a pesar de que estoy, estoy, y esto, esto tiene que ver con lo auditivo. Así como, como, como los movimientos son a la vista, los sonidos son a lo que estás escuchando. Me gustaría que viéramos la letra de Jeffrey Dahmer porque se vuelve un retrato muy interesante de un hombre que, uno, plenamente consciente de sus actos, por supuesto que sí, pero también un hombre que no le da ninguna importancia al jurado cuando le escribe esta carta, sino que toda la importancia está en él. Esta es la carta que escribe Jeffrey Dahmer, que van a decir, oye, parece letra de niño. La carta está disponible en todas las plataformas, está, con que busques Jeffrey Dahmer Letter, con eso lo vas a encontrar, pero quiero que vean que es una letra que se vuelve absolutamente infantil, una persona que además, noten los espacios que son muy amplios entre las letras, estos espacios que son tan amplios entre las letras, habla también de la incapacidad para relacionarse. Es una persona que era mala para relacionarse y que incluso en la entrevista le molesta que le digan que es malo para relacionarse. Ahora, esta carta se supone que es para el jurado. Noten de qué tamaño escribe jurado y de qué tamaño escribe Jeff Dahmer, mucho más grande. No, no me parece que sea una persona que esté por debajo intelectualmente, al contrario, es un hombre con una inteligencia técnica, es un hombre con una inteligencia lógica, es un hombre que además está consciente de sus actos, es un hombre obsesivo, por eso hay estos empastes. Esto que ven, que por ejemplo, cuando escribe William, William, se le llaman trazos ocultos. ¿Por qué? Porque hay un trazo que está encima de otro y entonces este trazo esconde otro trazo. Esto es lo que sucede con este tipo de personalidades. Todo mundo hacemos alguna vez trazos ocultos, pero en el caso de Jeff Dahmer se convierten en una, en una, en una, en una, en una, en una constante. Ahora, dentro de las cartas de Jeff Dahmer quiero que vean los cambios que hay aparentemente en su escritura. ¿Por qué hay estos cambios en la escritura de Jeff Dahmer? Miren, esta carta también se le atribuye a Jeff Dahmer. Miren, hay una, hay una de las teorías que habla de los psicópatas como un trastorno de personalidad múltiple, lo estoy usando de forma muy coloquial, y empezaron a analizar psicópatas y cómo parecía que había una voz dentro de ellos e incluso aquella firma con Jeff, ya no firma con Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer parece una personalidad y Jeff parece otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que son dos personas viviendo en la misma cabeza? Hace tiempo yo vi un documental que justamente exploraba esta historia, lo cual me obligó a llegar mi bibliografía al respecto. Hay un libro que se llama Neurología de la Maldad y hay un libro que tiene, que se llama Psicología de la Normalidad. En los dos libros se habla, uno de la normalidad como una construcción, igual que la normalidad como una construcción social. Lo importante que hay que decir aquí es que se empezó a analizar a distintos asesinos cereales y en estos asesinos cereales era muy importante decir que tenían varias personalidades, es decir, como si dentro de Tania Vega hubiera Tania la mala, Tania la buena, Tania la niña y esto tiene que ver y se estudió que había traumas en la infancia, aunque todos hemos tenido algún trauma en la infancia, no todos los cerebros reaccionan igual y hubo algún tipo de deficiencia, no? Ahora, ¿qué significan los trazos ocultos? En este caso, en este caso es obsesión y en este caso es pensamientos rumiantes y en este caso con estos tan amplios espacios, pues nos habla de una persona que era incapaz de relacionarse. Lo sorprendente es que cuando vemos las otras cartas de Jeffrey Dahmer es un hombre muy inteligente, con una gran habilidad social, parecen dos personas totalmente diferentes. Están en redes sociales puestas, se los menciono, estos documentos son públicos, pero noten qué diferente es una escritura en un principio, que es una escritura, cuando esto es una escritura que es completamente infantil a esta, que es una escritura en cursiva, que se repiten, bueno, las obsesiones y los trazos ocultos, como cuando aquí no sabemos si es una A, qué letra es, aquí la escritura es totalmente hacia la derecha, es una escritura de una persona que se abre al cambio, que tiene facilidad de palabra, una persona que no es infantil, pero que sí está buscando la aprobación por parte de los demás y cuando vemos la carta que le escribe al jurado, es una carta que es completamente infantil y que incluso dentro de esta carta que es completamente infantil, la palabra más grande que pone es fortaleza.